Y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Justamente ahora voy saliendo al centro de adopciones. Quiero que me entreguen al niño para así podernos ir lejos, bien lejos, lo más pronto posible. Porque yo también tengo miedo. Me tengo mucha miedo. Cerca de ti no importa ni la muerte ni el dolor. Cerca de ti, cerca de Dios, no dejes que en tu alma se muera. Buenas, ¿cómo estás, querida? Buenas, Narciso. Caramba, pase adelante. ¿Qué es esto? Ay, bueno, perdone, pero es que tengo todo así, patas arriba. Es verdad que tiene un apartamento patas arriba. Ay, bueno, mire, usted sabe que estoy haciendo una limpieza a fondo. Porque recuérdese cómo es carmelina de floja. Esto lo tenía hecho una mugre. Y todo abandonado. Sí, sí, es verdad. La verdad es que su sobrina en un concurso de limpieza no le ganaba ningún premio. Sí, después que ella se fue yo limpiaba, pero por encimita, usted sabe. Porque como Lino estaba aquí, entonces yo no me atrevía. Pero ahora que no está, estoy pero feliz. Todo aquí haciéndolo a gusto, sacando toda la tierrita de por aquí y por allá. A mí me gusta que las cosas estén siempre limpiecitas. Que no haya ni sucito por ningún rincón. Como debe ser, cariño, como debe ser. Mire, Antonia me dijo que usted había recogido las cositas que se le quedaron a Belino, ¿no? Ah, sí, sí, todo está listo y acomodadito, sí. Ah, bueno, me las puede dar porque yo se las voy a mandar. Bueno. Ay, Fonseca, los cuadros, usted me los quiere bajar. Ah, pero los cuadros también. Ay, pues claro, son de él. Ay, calidad, me da una cosa por dentro, ¿no? ¿Qué cosa, Fonseca? Bueno, desmantelar este apartamento donde ha vivido gente que lo ha querido a uno, ¿sí? Y pensar que no lo van a ver más y que las cosas y ellos no van a estar, que las paredes van a quedar sin nada. Y que lo va a evitar gente extraña, gente que uno no conoce. Ah, sí. Va a pasar delante de esa puerta y no va a poder entrar. Sí. Eso es muy triste, Fonseca, pero bueno. Mire, ¿no sería mejor conservarlo? Porque Inocencia y Abelino tienen que regresar, por lo del tratamiento. Sí, sí, claro, pero es que resulta que si ellos vienen es para quedarse. Y usted sabe que ellos irán a parar a la quintica que iba a comprar Lino, ¿no? Bueno, sí, sí, es verdad, también es verdad. Ay, Dios mío, a mí también, mire. A mí me va a hacer mucha falta venir aquí a mi consultorio, mis corazones solitarios. Sí, a enlazar las almas gemelas que andan solas por el mundo. Ay, pero qué trabajo cuesta acomodar a algunas almas gemelas. Mire, ¿eso lo dice usted directamente por mí? Bueno, por su alma gemela, por la mía, que sigue caminando sola y triste por el camino de la vida. Sí, es verdad, caridad. Sí, es verdad. Narciso, usted, usted quiere, usted quiere almorzar aquí. Bueno, le acepto la invitación, ¿sí? Déjeme quitar el último cuadrito. Ay, cuando pronuncio tu nombre siento una pena en el alma. Una estela de amargura deja en las cuerdas del alfa. Muchacho de mi recuerdo, tú me quemaste por dentro. Con el fuego de tus ojos, con el calor de tus besos. Bueno, aquí no hay nadie. Oye, ya que terminamos más temprano de lo que pensábamos, debimos habernos ido a almorzar, ¿no? Sí, deja eso ahí, después yo me lo llevo. Sí, sí, por mí no hubiera ningún inconveniente, ¿no? Usted es lo que nos fue. Cristina fue el agua fiesta. Ay, Marcia, tú sabes muy bien que me gusta estar con mi hija. Ajá. ¿Y cómo está ella? Bien, gracias a ella, está muy bien, pero sabes que yo quiero estar todo el tiempo con ella. Sí. Bueno, todavía estás a tiempo de invitarme porque tengo un hambre atroz. Ah, bueno, pues sabes que por mí no hay ningún problema, pero tiene que ser en el cafetín de la empresa. Ajá. Porque tengo que, además de comer rápido, tengo que rebrinar unos rollos. Ay, me parece una excelente idea. ¿Cuándo me vas a entregar el material preparado ya? Vamos a ver. Vamos a ver, no, 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 por favor. Mira que de repente ustedes fijan una nueva fecha para la boda, entonces te casas, te vas de luna de miel y me dejas embarcada. Sí, Adán, a propósito de eso, mira, yo creo que ya es hora de fijar nuestra nueva fecha de boda porque hay que hablar con el Padre Ángel para la boda por el civil. Sabes que estaba pensando también en hablar con Biblia para que sea una fiesta sencilla, una reunión entre amigos, ¿no te parece? Ay, Dios mío, ¿dónde estarán esas muestras con toda la gente que pasó? Ya se me olvidó donde las puse, Dios mío. ¿Dónde estará, dónde estará? Dios mío, cuando todo lo que pasa yo me... ¿Dónde estará? No leíste. Pero, ¿qué pasa? Ay, si es verdad que ustedes no están enterados de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, di? Ay, de lo las, niños, de lo las. Usted no se puede vivir en esta ciudad tan, tan aterrorizada y convulsa, esto es horrible. A lo mejor mañana pasado uno de nosotros será la víctima. A lo mejor tú, o tú, o tú. Pero, por favor, tú me puedes decir a qué se debe toda esa descarga, porque no te entiendo nada. Mira, agárrense, agárrense para que no se caigan. ¿Saben lo que ha pasado? Que dos pistoleros, dos asaltantes, armados hasta los dientes, ¿saben a quién agredieron y robaron? ¿Quién? Nada más y nada menos que a Victoria Ascanio. Sí, chico, la pobrecita está en la oficina de Luis Alfredo, muriéndose del susto. Sí, hijo, ya, ya me siento mucho mejor, ya, ya pasó todo. Me alegro verte más serena, cuando llegaste estabas muy impresionada. Bueno, imagínate, Luis Alfredo, fue un momento tan desagradable, ver allí esos dos individuos tan agresivos, dispuestos a todo. Sí, Gina, pudo pasar cualquier cosa. Perdón. ¿Me dijeron que había pasado algo? Sí, afortunadamente todo se redujo a un robo. Digo yo, qué casualidad tan grande, ¿verdad? Que Victoria se ofreciera ayer a depositar en el banco el producto de las ventas en el objetivo de la empresa y que precisamente a él le pasara esto. ¿Casualidad, no, Bruno? Yo he realizado otras veces operaciones en el banco en mi cuenta personal y me he ofrecido para hacer algunas de la empresa. Pero es Darío quien se ocupa siempre de esas diligencias, ¿verdad? Sí, es cierto, pero Darío estaba ocupado haciendo algunos embarques y algunos pedidos para tiendas en el interior. ¿Dónde lo mandó? Yo. Yo, yo misma. El jefe de operaciones me llamó para decirme que estaba enfermo. Entonces yo le ordené a Darío que se ocupara de ese asunto. Bueno, ya hablé con el comisario Rosales. Sí, mejor se va a dar cuenta de todo esto. Iba a venir para acá, pero le dije que mejor sería que fuera a casa de Victoria porque pienso que debe descansar un poco y reponerse. No, mira, ya yo estoy bien, ¿verdad? No, nada de eso. Vámonos, tienes que descansar. Yo me la llevo. Vente, Victoria. Sí, yo me voy con ustedes también. Qué barbaridad tan grande, ¿no? Qué inconveniente es este. Tener que pasarla esto a Victoria. Qué horror, qué horror. Si a mí me pasa una cosa así, todavía estaría bajo los efectos de un ataque de nervios. Pero ¿te imaginas que dos hombres armados se te presenten así en plena calle y además te obliguen a bajarse del carro? Bueno, lo más probable es que estuvieran pensando en secuestrar a Victoria para luego pedir un rescate. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué hacen esas bolsas ahí? Ah, esa es la ropa que usamos esta mañana para la sesión de fotografías. Pero yo luego después me las llevo cuando me va a ir. ¿Te das cuenta, Walter? Los desprotegidos que estamos. Menos mal que Victoria tenía a un guardaespaldas como chofer y la pudo sacar del apuro. Mira, no seas tonto. ¿Tú de verdad crees que ese hombre pudo detener a esos dos pistoleros? Bueno, pero tú escuchaste todo el cuento, ¿no? Sí. Y francamente, recordando todo lo que se habló, creo que hay algo chamuscado, algo que no huele bien en todo eso. Y igualte, pero... ¿Qué es lo que estás insinuando? Pues mira, el tal Jacobo es el hombre de confianza de Victoria, ¿verdad? Yo creo que en realidad todo esto no ha sido más que una componenda. ¿Sospechas que lo del asalto haya podido ser inventado? Pues creo que es demasiada coincidencia que Victoria pidiera precisamente ese día el dinero para llevarlo al banco y que al mismo tiempo enviara a Darío a otro sitio. Por otra parte, la cantidad de dinero involucrada era suficientemente importante como para que Victoria pudiera ofrecerle una parte a su chofer y éste se encargara simplemente de montar un show. Perdón, pero... ¿Usted está insinuando que la señora Victoria es una ladrona? Pues no se lo voy a permitir, señor. No le voy a permitir que diga eso. Cristina, pero... Bueno, Cristina, ¿vas a defenderla ahora? Sí la defiendo porque eso es una calumnia, eso es una mentira. ¿Y por qué? Porque después de todo ella es mi madre. Me sorprende. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Que defiendes a Victoria porque después de todo ella es tu madre. Bueno, querida, es... es la primera vez que tú aceptas esa maternidad. ¿Qué? Gracias, Walter. ¿Pues qué te parece todo esto? Después de todo, la gatita por fin sacó las uñas, ¿no? Sí. ¿Tú qué pensabas que la tenías de tu lado? Que te estaba agradecida porque le habías brindado ayuda. Y sobre todo, sobre todo, porque le estabas dando la oportunidad de la revancha. De poderse cobrar todo lo que le habían hecho. Sí, Walter. Sí. Por muchas razones siempre pensé que Cristina sería incondicional, mía. Pues ya ves. Parece estar de parte de ellos. Después que tanto Victoria como su hijo la maltrataron y la despreciaron. De ahora en adelante tienes que cuidarte de ella, ¿oíste? Porque es capaz de traicionarte. Bueno, Walter, después de todo, ¿de qué tengo que cuidarme? ¿Y de qué forma van a traicionarme? Casa Victoria no es un campo de batalla, ni hay una guerra declarada entre las dos sociedades. No te engañes. Todavía tenemos que librar batallas muy duras para evitar que nos arrinconen donde ellos quieren tenernos y ocupar la mejor posición. Y aquí hay que definirse, Vivian. O se está con el bando de los Sascanio, o se está con nuestro bando. Discúlpame, Walter, pero creo que estás exagerando. Te lo estoy advirtiendo, Vivian. Solamente advirtiendo. Para que abras los ojos con esa gente. Créeme, quieren quedarse de nuevo con todo. Pues yo no tengo de qué preocuparme. Lo tengo todo en mis manos. Tengo la mayoría de las acciones y en mis manos está el poder. Victoria es muy astuta. Y perdona que te lo diga, pero de negocio sabe un rato largo más que tú. Mira, Walter. Ella podrá saber más que yo, pero... Además, le has permitido seguir rodeada de toda su gente. Yo insisto en que debemos eliminarla. Eliminarla a ella y a todos los que la acompañan. A Luis Alfredo, a Berta, a Darío, y sobre todo a Marcos Briseño. A ese le tengo unas ganas muy especial. Yo creo que nunca tendría una satisfacción más grande que si le pudiera entregar personalmente la carta de despido. Bueno, Walter. No sé cómo podrías hacer para... Para salirte con todo esto que dices. Somos una sociedad y tenemos papeles firmados. Yo creo que podría convencer a Victoria para que vendiera sus acciones y eventualmente tú te quedarás con todo. Serías... Serías la única dueña a vivir. Sin más rivalidad. Sin nadie que te cuide. Sin nadie que te chequee ni esté fiscalizando lo que gastas de dinero en tu propio negocio. Confíjeme. Déjate guiar por mí. Yo puedo hacer que ellos ocupen el lugar que yo quiero.